Ok mis hermanos, muy buenas tardes, hermano Jorge Muñoz, hermano Roberto, pues aquí estoy con mi hermano Arnulfo, él es de aquí del municipio de Cárdenas, él contactó la página Cristo Libera hace uno, hace un mes, ya se puso en contacto conmigo, pues ya vine aquí a visitarlo, tuvimos una charla muy amena y bueno, el señor hizo lo que tenía que hacer hace unos minutos. Y ya les comenté, pues que vamos a estar aquí apoyándolo, que no lo vamos a soltar, es que vamos a seguir en contacto con él porque necesitamos levantar más líderes para el ministerio de Cristo Libera. Y hermano Arnulfo, algo que tengas que decir. No, pues muy agradecido, de verdad es una bendición, el ministro vino a platicar conmigo, referente a todo lo que es la liberación, ya nosotros sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y pues encantado de la vida. Desde que he recibido liberación, una vez más, y como dice el ministro, la liberación es el pan de los hijos, y pues me considero un hijo. Y pues muy agradecido con ustedes que Dios siga derramando bendiciones sobredondantes en su vida. Arnulfo, dame una pregunta, ¿de qué te libera el señor ahorita? Hay ataduras, pues muchas ataduras, mucha falta de perdón que traía, pensaba yo que había perdonado, pero tal vez había algo oculto, pero dice la palabra de Dios, que todo lo oculto está en el alma. Amén, amén. Ok, mi hermano, saludos, bendiciones. Gracias.